¿Cómo hacer líneas finas en óleo? Hola, bienvenidos una semana más a este canal, Pasión por el Arte. Hoy vamos a dar unos pequeños trucos y unos pequeños apuntes para aprender a hacer líneas finas, tanto como si queremos firmar como si queremos meter detalles finos. Tres puntos. Tenemos que usar dos tipos de pinceles. Normalmente me pedís y me preguntáis Mira Susana, no me salen las líneas finas, me salen súper gordas y cuando firmo o quiero hacer una línea y hacer un remate no me sale porque no hay manera de hacer la línea. Vamos a tocar tres puntos. Uno, el pincel. El pincel vamos a coger un 5 ceros con pelo sintético que tenga buena resistencia en la punta para poder controlarlo nosotros. O sea, en una palabra, que al apretar un poquito no se nos abra porque de esa manera no hay manera de controlar el pelo. Punto número uno. Podemos hacerlo con este o podemos hacerlo con uno plano poniéndolo de canto, pero el plano tiene que ser nuevo para que no esté desgastado ni esté abierto. Punto dos. La dilución de la pintura. Por lógica y sentido común, normalmente cogemos la pintura espesa del tubo. Tenemos que diluirla un poquito. Si es óleo, echamos un poquito de esencia de trementina, la diluimos para que quede fluida y entonces a partir de ahí empezamos. Punto número tres. La mano, chicos. Hay que practicar. Practicar porque no es fácil hacer una firma en línea fina. Con lo cual, hay que coger el pincel, cargar la punta con la pintura y sin apretar, porque si apretamos nos van a salir las líneas anchísimas. Entonces, sin apretar, casi acariciando el lienzo, sacamos una línea fina. Además, hemos cogido el pincel de cinco ceros y hemos dejado la pintura fluida para que nos diluya y esté un poquito líquida para que nos salga esa línea tan fina. Tenemos la pintura recién salacada del tubo y lo que hacemos es echar unas gotitas de diluyente de esencia de trementina o aguarras porque veis cómo queda fluida la pintura. Vale, entonces, primero, pincel de cinco ceros. Pintura un poquito diluida. Al mezclar, ya sabéis que se apelotona un poquito la pintura en el pincel en la parte de atrás. Entonces, escurrimos. Entonces, cargamos con la punta y a partir de ahora lo que hacemos es apoyar el meñique en una zona del lienzo que no tenga, que no esté la pintura fresca. Y veis, mira, si yo apreto mucho, vale, el trazo es súper gordo. Vale, entonces, vuelvo a hacer lo mismo para que veáis sin apretar. Sale el trazo más fino, ¿vale? Lo que pasa es que hay que pillarle un poquito el punto y intentar hacerlo lo más ligero posible. Y lo más suelto. Lo podemos hacer con el cinco ceros y como dije, con el plano, obviamente veis que este está ya en uso y está muy abierto, ¿vale? Se va desgastando con el tiempo y se va abriendo, ¿vale? Con este no vamos a poder conseguir hacer líneas. Pero con un dos plano, veis que está nuevo, la resistencia en la punta es la ironía, hacemos lo mismo. Cargamos la punta, ponemos un poco en vertical el pincel y sin apretar hacemos una línea. ¿Veis qué finita? De canto, si queremos cubrir, cubrimos así y si queremos hacer líneas, hacemos las líneas súper finas. Tanto con el dos plano como con el cinco ceros redondo. O sea, tres puntos, acordaros. Y no es que sea difícil, lo que pasa es que siempre hasta que le pilla uno un poquito el punto y el truco es relativamente un poquito complicado. Pero venga, animaros a practicar un poquito las líneas finas en casa porque en realidad siguiendo estos tres pasos lo podéis conseguir fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!